Vamos a regreso, 11 y 20, 24 grados, eh. Perdón. Bueno, vamos a repasar la importancia del significado en el mundo del Día Internacional de la Mujer y es por eso que recibimos en desayunos informales a la psicóloga Victoria Marichal y a la socióloga Mariana González. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, justamente, ¿cuál es el significado del Día de la Mujer y cómo ha cambiado en los últimos tiempos? Creo que es importante hablar del Día Internacional de las Mujeres, porque habla de la pluralidad, en realidad, de las experiencias que vivimos las mujeres, que no es una experiencia única, sino que se ve como siempre afectada por la intersección de las diferentes opresiones y desigualdades que vivimos en función del lugar que ocupemos en la sociedad. Creo que ese es como un cambio muy importante que ha habido a lo largo de los años que hoy podemos hablar del Día Internacional de las Mujeres. Además, perdón, Cuca, con una proyección y con una llegada, creo, transversal, cada vez más fuerte, ¿no? Bueno, creo que también las redes nos han permitido también generar como... tender redes internacionales también, ¿no? Esto realmente, en 2018, cuando se convoca la primera huelga feminista internacional, que no era la primera huelga que se hacía, ¿no?, por el Día Internacional de las Mujeres, pero sí pasa a ser la primera a nivel global porque es también como la acumulación de teoría feminista y el recorrido colectivo que se ha ido dando que nos permite llegar hacia ese lugar. ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es el verdadero significado? Bueno, yo creo que es buscar un objetivo de derechos, ¿no? Bueno, en realidad el feminismo tiene una variable, como la dijo la compañera, que tiene que ver con la diversidad, con lo multicultural y con la búsqueda de la igualdad. Y ser feminista es buscar un horizonte de equidad, de equidad en la vida cotidiana, de equidad en las políticas públicas. En realidad, hoy nos decían muchas veces, feliz día de la mujer. Y hay un mensaje que me mandaron esta mañana que me parece que se ajusta un poco más a lo que estamos buscando, ¿no? Que sería feliz día de la reivindicación que tenemos que hacer por nuestros derechos. Porque lamentablemente cada 8 de marzo, por suerte existen espacios donde podemos participar públicamente e ir enumerando cuáles son los avances y los retrocesos, pero lamentablemente cada 8 de marzo estamos hablando sobre los mismos temas, ¿no? Entonces, un trabajo feminista, una política feminista, busca la igualdad y la distribución, sobre todo en América Latina, que son países donde existen mayores niveles de vulnerabilidad y la distribución es más inequitativa en todas las regiones. Hace ruido, ¿no? Ese feliz, esas felicitaciones. Sí. Sin tener mala intención del otro lado, pero claro, es como una... Se genera un sentimiento de... En realidad lo que estamos reivindicando o lo que... ¿Qué nos están celebrando? Que una vez más tenemos que empezar a decir que los derechos se hagan hechos. Claro, feliz día sería el día que nos dejen de violentar, asesinar y que lleguemos a un horizonte realmente de igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Pero sin embargo también hay mujeres que no les molesta que le digan feliz día, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con el recorrido que cada una tiene, ¿no? En cuanto a lo que es la teoría feminista, en lo que es la militancia y cómo entiende y cómo vive este día, ¿no? Para quienes lo vivimos como un día de lucha, como un día de conmemoración, porque en realidad el 8 de marzo lo que estamos conmemorando originalmente es el asesinato de casi 150 mujeres en una huelga por derechos laborales más justos, ¿no? Por la reducción de la jornada laboral, por igualdad de salarios frente a los hombres. Entonces hoy en realidad lo que estamos conmemorando tiene que ver con esa búsqueda de derechos. Por eso no hablamos de una felicitación o no queremos que nos feliciten por nada, porque ¿qué tenemos para festejar hoy? ¿Qué tenemos para festejar si siguen habiendo mujeres que aparecen asesinadas, gurisas que siguen desaparecidas, si seguimos con un índice de violencia sexual altísimo? No tenemos cosas para festejar un 8 de marzo, tenemos cosas para conmemorarnos, sobre todo a quienes vinieron atrás de nosotras y nos dejaron el camino hoy para que podamos estar acá manifestándonos. ¿Y cómo tomaron este día que es tan importante, lógicamente, de que se haga un paro general y de alguna manera quede, no digo opacado, pero que no la tensión que debería tener el 8M la tenga por otro tema? Y eso yo creo que tiene que ver más con el ciclo de cómo se ha llevado adelante la implementación de la transversalidad en este país, ¿no? Desde el año 95 en la conferencia de Beijing hablábamos sobre la importancia de transversalizar las políticas de género. Entonces, ¿qué sucede? La transversalidad es algo muy etéreo, entonces el discurso político ha tomado el discurso de género y si nosotros pensamos tenemos niveles discursivos muy altos donde nos parece que todos acordamos que la igualdad de género es un horizonte al que debemos alcanzar y en el que debemos estar todos juntos, pero... Después están los hechos. Exacto. ¿Por qué? Porque la transversalidad no es medible y es una gran trampa. Hay algunas autoras que explican que mientras se generan leyes, en Uruguay tenemos leyes de avanzadas, tenemos ley de violencia, tenemos leyes de licencias parentales, tenemos leyes de participación política, de cuotas. No sé qué es lo que ha sucedido. Lo que nos muestra esto es que la transversalidad de alguna forma nos ha jugado este doble juego, que por un lado ingresa desde el punto de vista burocrático a las instituciones, pero que las arterias patriarcales de cada una de las instituciones van evaporando cada una de estas leyes. Entonces, ¿qué sucede hoy en día con esta situación? Tenemos discursos donde parece que todos estamos mirando hacia un mismo lugar, pero después en la práctica, la práctica va mostrando a nivel cotidiano que en realidad no está condiciendo el discurso con lo que se está haciendo. Y nuevamente hoy es 8 de marzo y estamos acá hablando sobre este tema. Y en realidad deberíamos hablar de cómo es que hacemos para educar desde el punto de vista cultural, cómo es que hacemos para educar en el Parlamento a quienes toman las decisiones y cómo influimos en lo presupuestal para que todas estas leyes se vuelvan realmente carne y puedan ser procesos para andar todas y todos juntos. Entonces, a mí, el foco hoy para mí no sería este, sino que sería el ver cómo concretamos todas estas leyes de avanzada que tenemos y cómo hacemos que la transversalidad no nos juegue en contra. Ahora, pero esto habla de cuánto nos falta, cuánto falta avanzar, porque si con todo el discurso y con todo lo que avanzamos no se entiende que el 8M es el 8M cuando hay 365 días del año, también habla de cuánto camino falta por recorrer. Lo que pasa es que el camino que falta por recorrer, y la compañera también tendrá para aportar en esto, hay una cuestión que tiene que ver con factores culturales. Esto no son problemas de mujeres, esto no son problemas del 8 de marzo, esto es un problema cultural que tenemos entre todos. Por ejemplo, números, ¿no? Tenemos todas estas leyes que mencionamos y el 60% de los hombres no pagan sus pensiones alimenticias. En este país que nos conocemos todos y todas, nos estamos buscando un amigo para ver quién es el más cercano que tenemos. ¿No será que conocemos a alguien que está siendo deficitario en el pago de su pensión alimenticia? Los números están y, sin embargo, hoy en día tenemos un 60% de hombres que no cumplen con esta obligación. El 80% de los jerarcas en este país son hombres, pero si miramos el ingreso de las mujeres a la universidad es del 63%. Las mujeres tenemos mayor nivel de formación que los hombres. ¿Y por qué no accedemos a esos cargos? Esto impacta en cómo se define la política pública, cómo se define el presupuesto, porque el presupuesto lo que hace es mostrar la voluntad política. Si yo tengo grandes leyes y no tengo un presupuesto que acompañe, ni me trazo una línea desde el punto de vista de la planificación, nuevamente vamos a seguir el año que viene hablando sobre feminicidio. Nos volvemos a quedar en el discurso. Exacto, la responsabilidad es colectiva, a eso voy. ¿Ustedes visualizan políticas públicas de largo plazo que puedan mejorar? Bueno, había planes donde realmente hoy el presupuesto se está bajando cada vez más. Bueno, la ley 19.580, la ley de violencia basada en género que tenemos en Uruguay, que es una ley que es muy completa a nivel legislativo, pero que no tiene presupuesto, por ejemplo. Entonces ahí es esto, nos quedamos en el discurso. Y algo que a mí me parece muy importante del 8 de marzo y por qué reivindicamos que es un día de huelga general de mujeres, es para poder visibilizar también el trabajo no remunerado que sobrecae siempre sobre los hombros de las mujeres. ¿Por qué es importante que hoy las mujeres paren? Porque ahí vemos que no solamente el paro, no solamente los trabajos remunerados, que también cumplimos un montón de funciones más allá de las que en realidad después se nos reconocen, porque muchas veces cumplimos funciones de coordinadoras, de contenedoras, de contención emocional, de hacer equipo, etc. Y además de eso, cumplimos todo lo que tiene que ver con la doble o triple jornada laboral, que es después todas las tareas domésticas y de cuidado. Cuando se convoca al paro el 8 de marzo, lo que estamos pidiendo es que se reconozca de una vez, el trabajo que realizamos no solamente en los espacios laborales, sino también en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Por eso es importante un día donde lo que se pida o lo que se convoque a parar a las mujeres, para mostrar esto, ¿no? ¿Qué pasa si las mujeres paramos? La consigna de 2018 era que si paramos las mujeres, paramos el mundo, y ojalá pudiéramos llegar a un punto en el cual esto sea realmente visible, todo lo que cambiaría si nosotras no estuviéramos sosteniendo la vida. Bueno, complementando lo que dice Victoria, los países que han tenido políticas más avanzadas desde el punto de vista de la perspectiva de género son los países escandinavos, pero han hecho exactamente lo que dice Victoria, han puesto en el centro la vida, la corresponsabilidad. Pero ¿por qué lo han hecho? No lo han hecho por un tema de distribución, sino porque se sabe que abriendo y problematizando los elementos de poder que se dan a la interna de las familias y distribuyendo de una manera más equitativa. Los países, desde el punto de vista económico, tienen mayor crecimiento. Lo utilizan como una estrategia de crecimiento a nivel económico y no como una estrategia distributiva. Tu pregunta, si hay políticas públicas. Hay políticas públicas, pero no hay un hilado en la política del Estado. Y eso es lo que genera problemas. Lo vemos tanto en las políticas de mujeres en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, donde tenés como distintas iniciativas. El 11 de febrero están muy presentes, el 8 de marzo y demás, pero después no hay un hilado de cuál es el objetivo, cómo nos los vamos a atrasar. El objetivo posible, no lo utópico. Y cómo vamos a ir alcanzándolo. Y en cada uno de los ámbitos nos pasa lo mismo. La política no es de Estado, porque la política se evapora, porque la transversalización es algo muy difícil de sujetar. Necesitamos definirnos un horizonte común, ver cómo lo logramos, medirlo, educar, incidir en el Parlamento y tener una relación coherente a nivel de presupuesto. Hoy hablabas de América Latina. ¿Cuál es la situación de América Latina y Uruguay en relación a ella? Bueno, América Latina, si bien comparativamente con Europa, tiene distintos tipos de avances, ha avanzado significativamente en leyes. Y Uruguay ha sido modelo en muchos de ellas. La ley de violencia de género, la tipificación de feminicidio y demás. Yo he trabajado en política pública en América Latina y hay muchos modelos de Uruguay que se llevan y se trasladan. Pero nuevamente, nosotros tenemos el marco legal o la regulación que es de una gran calidad en la elaboración. El obstáculo mayor tiene que ver con la cultura que está dentro de las instituciones donde cada uno de nosotros somos parte. Porque cuando no está claro y no se complejiza desde el punto de vista cultural, cada una de las personas tiende a hacer lo que siente que es lo mejor. ¿Y eso cómo se cambia? Porque la política pública bien definida lo que hace es prescribir el comportamiento de las personas. ¿Eso es educación desde pequeña? La educación es fundamental, pero no solamente a nivel educativo, sino también a nivel parlamentario. Habría que ver como en el Parlamento de Austria, por ejemplo, o en otros parlamentos europeos, hay grupos asesores que cuando las y los políticos en las cámaras van a trabajar las distintas leyes, les explican el impacto desde la perspectiva de género. Acá hay un desconocimiento general en todas las áreas. Y las y los jerarcas, como decíamos anteriormente, bueno, los jerarcas son el 80% en este país. Probablemente ese jerarca realice o defina el tipo de política representándose a sí mismo, que en general suele ser un varón, blanco, académico, heterosexual. Si no podemos dialogar entre las distintas áreas, si no podemos pensar cómo hacemos para distribuir, difícilmente podamos alcanzar lo que hoy estamos buscando. Cuando ustedes hablan de responsabilidad de todos, ¿por qué la marcha solo debe ser de mujeres si la responsabilidad es de todos? Trabajar en conjunto. Cuando las mujeres pedimos que la marcha del 8 de marzo sea un espacio para mujeres y de mujeres, en realidad lo que estamos pidiendo es un espacio seguro. Una de las reivindicaciones, más allá de todo lo que tiene que ver con lo laboral que se hace hoy en día, en el 8 de marzo, tiene que ver con la violencia vivida. Cuando nos exponemos en el espacio público, las mujeres recibimos violencia cotidianamente, desde el acoso sexual callejero, que el promedio de edad de inicio es entre los 10 y los 12 años que recibimos acoso sexual callejero. Entonces, habitar el espacio público para muchas es un desafío. Cuando se pide que se respete la decisión de algunas mujeres de marchar solamente entre mujeres y disidencias, es poder entender que hay mujeres que no se sienten seguras si el espacio público está habitado por varones porque somos violentadas todos los días. Somos violentadas en nuestros espacios de trabajo, somos violentadas en la calle y somos violentadas en nuestras casas. Y no sería la primera vez que una mujer se encuentra con su agresor en la marcha. Porque los discursos muchas veces es esto, son palabras y después no se reproducen en acciones. Entonces, ¿qué pueden hacer los varones para poner de manifiesto que la responsabilidad es de todos y de todas en este 8 de marzo? Es, por ejemplo, encargarse de las tareas de cuidado para que las mujeres se puedan manifestar. Es encargarse de las tareas de cuidado para que realmente puedan parar en lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado. Es facilitar que en el 8 de marzo las mujeres nos manifestemos. Es abrir espacios de diálogos con otros varones. Invitar de alguna manera a la reflexión, a que empecemos a cuestionarnos porque las mujeres venimos cuestionándonos esto históricamente y venimos construyendo la teoría feminista históricamente. Bueno, también hay un vacío a veces que queda en dónde quedan los varones. También ellos tienen la posibilidad de construir la teoría entre ellos, dialogando, reflexionando, cuestionándonos, haciendo nuestras preguntas. ¿Por qué nos parece que en realidad hay algunas mujeres que se sienten incómodas con nuestra presencia en el 8 de marzo? Y bueno, capaz que se sienten incómodas porque han sido violentadas durante toda su vida. Entonces, bueno, dejemos este espacio y por una vez, esto que ella decía, el mundo se construye para el varón de clase media alta, así heterosexual, blanco, académico también. Entonces, bueno, si todo se ha construido históricamente para nosotros, no podemos hoy corrernos y dejar que este espacio sea un espacio de lucha y reivindicación por los derechos de las mujeres que puedan habitarlo como ellas los deseen. Aparte de la marcha de hoy en la tarde, ¿van a tener más actividades durante la semana? ¿Qué van a estar haciendo? Bueno, yo en particular, por suerte, hay muchas empresas que deciden en marzo hacer un inicio de lo que son empresas, organizaciones, de lo que es el cuestionamiento en perspectiva de género. Yo lo que siempre oriento es que está bien hacer actividades en torno al 8 de marzo, en torno a marzo, pero no se pueden quedar ahí, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, bombardeamos con el Día Internacional de las Mujeres, hablemos de esto, pero eso queda solamente en el discurso. Eso después siempre se invita a bajar en políticas, por ejemplo, en las empresas. Y después, algo que voy a aprovechar para hacer la invitación, el domingo 13 nos vamos a encontrar en Las Pioneras con diferentes mujeres y activistas de Uruguay en el marco de una actividad sobre gordofobia. Viene Magdalena Piñeiro, que es autora y activista gorda uruguaya, pero radicada en España hace muchos años, y ella está acá en Uruguay. Nos vamos a encontrar ahí hablando un poco de esta intersección que también tiene que ver con el ser mujer y ser gorda, con la gordofobia que habita todos los espacios, que habita los medios de comunicación, que habita los estereotipos de belleza, y poder empezar a cuestionarnos también desde ahí qué discursos estamos dando. ¿Mariana? Bueno, en otras líneas, sí, esta semana he estado trabajando en distintas conferencias y demás, pero estoy un poco desacoplada del movimiento, estoy recién llegada. Bueno, Victoria, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Dale.